Hola. Hola. ¿Cómo te sentí? Mal. ¿Y por qué no dejas de hacer eso y te acostabas un rato? Yo no me siento mal físicamente, Renzo. Me doy la de acá. ¿Pero por qué? Perdón, gracias José. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudé? ¿De quién? ¿Cómo? Entendés perfectamente lo que te estoy preguntando. Te escuché hablando con Bianca en el mercado. ¿No finjas más? No, no, no. No te estoy fingiendo, Lola. Dale, decime la verdad. No te estoy fingiendo. Solamente que... ¿Y qué? Mirá. Te voy a decir... Te voy a decir la verdad, Lola. No te va a gustar. Pero te voy a decir la verdad. Me duele sin recuerdo. Me duele sin olvido. Me duele sin repito.